Yo empecé a trabajar en la Biblioteca Nacional en el año 93. El primer departamento que trabajé fueron los fondos bibliográficos. Vine acá, vine aquí por sugerencia de las profesoras que tuve en el curso, que me dijeron que había plaza y vine. Desde el primer momento me sentí muy bien, estuve tres años trabajando en los fondos, de ahí pasé a trabajar a la sala general y luego pasé al departamento de Antiguamente Selección, que hoy se llama Desarrollo de Colecciones, donde trabajé en varios grupos, donativos, canjes, compras, y actualmente, a partir de mayo del 2010, soy la jefa del departamento. Yo me siento muy orgullosa de trabajar en un centro como este. Es parte de mi vida porque llevo desde el año 93, ya son unos cuantos años, y lo siento una parte de mí. Yo tengo un sentido de pertenencia con las cosas de la biblioteca. Me siento muy bien, me siento muy bien, y he afrontado varias responsabilidades. Trabajando en la Feria del Libro, con nuestro departamento, es parte responsable de asistir a la Feria del Libro. Y en sí, ¿qué te digo? Para mí, este es mi otra casa.